Objetivo completado. Blancos eliminados. Madre mía, me matan, tío. Ten munición. Somos genial, gente. A mí me están disparando pero no sé de dónde. Yo es que no tengo munición. Ayúdame. ¡Eso es tu munición de calibre medio! ¡Mira, mira, mira! ¡Arpalto, mira! ¡Eso es tu! ¡Ah, deja! A ver, si tiramos lesión Ah, vale, es que se han tirado lesión Marchad a la zona segura Solo sois 10, esto casi ha terminado Aquí Longbow 3-1, blanco fijado Ataque en camino Me he cargado con el ataque A gente ahí, eh Vale Aquí estamos muy mal Enemigo, movimiento, enemigo en la zona Olvidar lo último Llega un soldado, enemigo ¿Y si nos juntamos? ¿Dónde está ese? Estoy al lado de la tienda Porque... ¿Cuántas minas hay aquí? ¡Ah, Judy! En la tienda, aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Esta la voy a guardar La última, eh La última que tenía que hacer y hemos ganado ¡Vamos! ¡Vamos!